La arena no va a esperar, jamás perdió una bandera Quien quiso que hace el porté, un día perdiera la risa, ya nunca volvía a correr Viene el llano a ver la risa, Fabián, a los pasados Aquí te puedo desistir, con un millón de baratos, así le pongo a morir Hasta el perdido de un rayo, de la historia que fue el día De pepito de un caballero Ahí quiero bajar el avión, allá está en el álomo Este fue el que nos tocó, Lolo Palazzo Hasta el tomado Si, ya lo vi Estamos allá el tono Allí, hasta arriba del álomo, ahí el cabello Si Levantado Seguja Ya au Ya, ya Lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...¡Suscríbete! ¡Mi señor, la 4,000 para el Nacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los hermanos! ¡Lerika se llama para el Nacho! ¡¡Los hermanos! ¡Suscríbete! 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 Ya abajo están metiendo las manos ¡Ya lo bajaron! 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 ¡Ya lo bajaron!